Tío, me están robando, tío Cállate, cállate, tenía miedo Pero salgo Cállate que nos robaron nosotros a mí No, si es cobarde No, ¿dónde es eso, Josefina? No, 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 suéltala, abusivo, suéltala, suéltala Ay, que fue, aquí se está metiendo en mis asuntos Él fue, él fue, yo lo vi Ay, ya, ya fue, ya fue, ya saca este boleto, ven para acá No, 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 no ¡Suscríbete!